Cuando te vi nacer, nunca pensé que también debería morir. Quiero que libere a dos de los prisioneros españoles. Solo podré liberar a uno. Si cumple su palabra, el hombre que elija salvará la vida. No puedo elegir a uno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Déjalo! No tiene la culpa de esta situación. Tienes razón. Es culpa tuya. Vas a hacerte desgraciada a la mujer que amas. Nadie ha visto a Gonzalo y a Saturno en el acampamento. Yo me voy a buscar a Gonzalo. ¿Y yo voy contigo también? Yo soy aquí el menos capaz. Pero me parece que soy el único cuerdo. Piense bien a qué hombre va a elegir. ¿A quién? ¡En formación! ¿Qué ocurre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!